... Rechazamos las posiciones simplistas que buscan la solución en la rendición de una de las partes mediante la democracia justa y democrática que sustente una paz duradera. Les saludamos a usted, a los participantes en el foro y por su medio enviamos un saludo revolucionario a todo el pueblo en lucha por la conquista de la paz. Por la comandancia general del FMLN, Chafik Jorge Handal. ...el nuevo constructivo de la mano de todo un pueblo que desea la paz. Para la felicidad, a nombre de los bienvenidos...